Desde el borde de mi cama caigo y vuelvo a despertar Siento como el aire aprieta cada vez que quiero hablar No puedo decirte nada que nos puede lastimar Porque sé que el doble filo siempre ataca por detrás Te quiero amar Tengo miedo de cansarme de esperar De quererte siempre cada día más De sentir que no me puedo controlar Te quiero dar Más de lo que te puedas imaginar Que estés en mis sueños y en mi realidad Y tenerte aquí por siempre Lo supe desde el comienzo Te lo debo confesar Equivocarme contigo Siempre fue mi voluntad Te quiero decir te quiero Y besarte de verdad Pero sé que el doble filo Siempre ataca por detrás Te quiero amar Tengo miedo de cansarme de esperar De quererte siempre cada día más De sentir que no me puedo controlar Aunque no estás aquí Yo sigo pensando en ti Pensando en el beso que te di Te quiero dar Más de lo que te puedas imaginar Que estés en mis sueños y en mi realidad Y tenerte aquí por siempre Por siempre Y yo quiero devorarte baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos En la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me Haces delirar